Experto en temas ambientales asegura que el tema del medio ambiente en Nicaragua se ha minimizado en el contexto que enfrenta el país desde hace más de un año. Lamentablemente nuestro país está viviendo momentos muy difíciles en la historia. Vivimos momentos donde hay enfrentamiento entre hermanos, hay enfrentamiento y estos enfrentamientos están creando heridas muy enormes. Y este sistema que estamos viviendo actualmente no permite el desarrollo de la ciudadanía ambiental. Continuamos teniendo temas pendientes, por ejemplo, en el tema de legislación ambiental. La Asamblea Nacional hace cuatro años se ha encerrado en crear los digestos ambientales. Esto deja ausente la aplicación o el desarrollo y evaluación de leyes. El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales no está haciendo su trabajo competente alrededor de la normación y la regulación. Y el Estado en sí está dando la espalda a tomar decisiones tan serias como es venir y ajustar y revisar todas las políticas nacionales y incluir ahí temas de adaptación al cambio climático. El ambientalista Raomir Manzanares agregó que pese a este contexto, se debe de seguir en la lucha por la preservación y conservación de nuestro medio ambiente. Todo el monitoreo que nosotros efectuamos a diario de nuestro país, las constantes llamadas a nuestros promotores territoriales, nos indican que todo este año que estamos terminando ha habido totalmente una inmunidad ambiental, no ha habido aplicación de leyes, las autoridades están insertas en otros asuntos y menos en los asuntos que les compete, que es la normación y la regulación. Noticias 12, Teresa Reyes.